Hola figuras, soy Mirote y soy Blancara del canal de Mirote y Blancara, de la cocina de Mirote y Blancara Y hoy vamos a hacer una tortilla sandwich, vamos a ver como es eso, ¿estás preparado figuras? ¡Comenzamos! Esto de pelar las papas es una lata, así que vamos a utilizar este truco para pelarlas, a ver que te parece figuras Bueno, ya están peladas, así que pasamos a cortarlas en medallones, para después hacer tiras unas 3 o 4 por medallón Y ahora cortamos en la otra dirección, y así nos queda el tamaño deseado para las papas Pero si también quieres saltarte este paso, pues ya sabes, a usar el dedito mágico y ya está Ahora hacemos lo mismo con la cebolla, si no te gusta la cebolla, pues ya sabes no le eches y la tortilla estará igual de rica, ahora freímos las papas y la cebolla mezclada en abundante aceite a fuego medio, y en unos 15 minutos ya estarán hechas, las apartamos y las dejamos enfriar un poco Y mientras vamos con un chorrito de aceite de oliva en una sartén a fuego flojo, y en un bol pondremos los huevos, usaremos en este caso 6 huevos, aunque con 5 también iría bien la tortilla, una pizca de sal al gusto y los batimos Le añadimos las papas y la cebolla, y mezclamos todo bien, por eso debemos dejar enfriar las papas un poco, porque si no con el excesivo calor cuajarían los huevos repartimos bien el aceite por toda la sartén y vamos a ponerlo a fuego flojo Repetimos a fuego flojo la mitad de la mezcla de huevos y papas, si lo pusieras a fuego medio o fuerte se te quemaría por fuera, así que en las tortillas paciencia y fuego flojo le ponemos ahora unas lonchas de queso, en medio 4 lonchas de jamón y encima otras 4 lonchas más de queso y ahora le ponemos el resto de la mezcla cubriendo por encima, repartimos cubriendo todo y pasados unos 5 minutos le ponemos una tapa mojada encima y pasamos al crucial momento de darle la vuelta, el truco es decisión y rapidez, ponemos un chorrito de aceite nuevo en la sartén y la volcamos por el otro lado, lo de que la tapa esté húmeda nos ayudará a que la tortilla no se pegue a la tapa y así se deslizará perfectamente, metemos con una espátula los bordes de la tortilla hacia adentro para que tengan la forma perfecta, la tenemos otros 5 minutitos por el otro lado y lista la super tortilla sandwich, la volcamos en el plato final y fíjate que pinta tiene esta tortilla sandwich por dentro con el jamón y el quesito derretido ¡Ahhh! ¡Deliciosa! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya sabes, like, suscríbete, siguenos en las redes sociales, conviértete en figura, ya sabes que hacemos recetas todos los sábados, ¿eh? Venga, y pasamos a probarlo Blancana, ¡vamos la figura! ¡Vamos allá! ¡Mmm! 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 ¿Qué te ha parecido Blancana? ¡Me he encantado! Esas patatitas y ese queso ahí en medio con el jamón ¡Oh! ¡Wow! ¡Delicioso, eh! ¡Espectacular! ¡Venga, nos vemos el próximo sábado en una nueva receta sorpresa! ¡Adiós! ¡Adió-os! ¡Ajajaja! ¡Yo quiero un poquito más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!